con Candela. Hola, Candela, ¿cómo estás? Vanesa Olivares y Jorge Pereira. Te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno. Contanos cómo fue la experiencia, cómo llegaste a este video del tema Me Mentiste. Es el último tema, creo, de... No me estás mintiendo, Candela, ¿no? No, no les miento, no les miento. Contanos cómo fue el vínculo, Candela. Bueno, nada, yo me enteré que había un casting por el... En realidad no sabía que era para el videoclip de Luciano Pereira. No sabía que era para un videoclip y estaba buscando actrices, entonces mandé mi material, fotos, videos y currículum a la productora. Y nada, un día antes me llamaron, fue en septiembre del 2019, y un día antes me llamaron que el otro día grabamos el video. Ah, así de rápido. Así de rápido. ¿Dónde lo grabaron, Candela? ¿Cómo? ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos en un bar de Palermo, no recuerdo el nombre del bar, pero era en un barcito de Palermo. Bien. Vos estás en Buenos Aires hace mucho tiempo, Candela, contanos qué estás haciendo por allá. Sí, yo estoy ya hace seis años viviendo acá. Me vine a los 19 años a estudiar la carrera de teatro musical, que me recibí en el 2018, así que nada, el año pasado trabajando a full en distintas cosas, pero ya recibía por suerte. Ah, buenísimo. Siempre te gustó todo el tema de la música, contanos cómo fue dejar San Juan también para volar detrás de ese sueño, ¿no? Sí, sí, yo desde los seis años que hago teatro musical con Liliana Gutiérrez en Start, que es una academia de allá que, bueno, empecé ahí y siempre fue un sueño venirme a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, y cuando llegó el momento de irme, sí, es muy difícil porque soy re-familiera, re-amiliera, entonces es un tire y empuje entre la pasión y dejar todo. Claro. Es costoso. Pero bueno, no, la realidad es que no conocí otra cosa, o sea, desde los seis años que hago esto y así fue. ¿Sos fanática de Luciano Pereira, Candela? La verdad, no, no, no lo escucho mucho, la verdad no lo escucho mucho. ¿Qué género de música te gusta o el que te dedicas? Y en realidad no tengo un gusto especial, pero me encantan los musicales, pero no tengo un gusto en particular, digamos, escucho de todo. Bien. ¿Y cómo fue esos días de grabación? O sea, ¿pudiste hablar con Luciano, interactuaron? No, porque él grabó, vieron que el video es una historia paralela, digamos, a lo que él va cantando. Entonces él grabó un día antes, entonces no tuvimos contacto con él. Y nada, fue re lindo. Fueron ocho horas de grabación en el bar de Palermo y fueron ocho horas seguidas, pero re lindo. Aparte, sí, a la hora de actuar todo es muy lindo. Bien. ¿Y cuando ya viste el video terminado, qué sentiste? Contanos la sensación. Y bueno, creo que salió hace unas semanas, si no me equivoco. Yo no había escuchado el tema hasta que salió, así que fue una sorpresa también escuchar el tema, verme en la tele. Sí, re lindo, la verdad. Nunca sabés tampoco qué tomas quedan, qué planos quedan, entonces todo sorpresa. ¿De qué parte de San Juan sos, Candela? Soy de Arriba Davia. Ajá. ¿Y tenés familia todavía aquí? Sí, toda mi familia y todos mis amigos son de San Juan. Así que sí, 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 toda mi gente allá. Me imagino que les contaste rapidísimo cuando ya estaba el video para que lo vean. Ah, sí, todas mis amigas, mis familias estaban prendidas a que salga el video porque en Instagram él subía, faltan cinco días, faltan cuatro días. Entonces todos estábamos muy atentos y la verdad fue hermoso recibir tantos mensajes de personas que ni conozco, de San Juan, que se alegraban por mí. Así que la verdad fue muy emocionante todos estos días. Se siguen llegando mensajitos de apoyo. ¿No vas a andar por San Juan en los últimos días, Candela, si te conocemos personalmente en el Canal 35? Y todavía no sé bien cuándo voy por temas de trabajo, pero mi idea es ir a principios de abril. Ah, buenísimo. Entonces te esperamos. Claro. Así que sí, por supuesto. Buenísimo. Así te escuchamos también. Claro, sí. ¿Por qué no? Ah, claro. Bien, bueno, y ahora, ¿cuáles son tus proyectos, Candela? ¿Vas a seguir allí en Buenos Aires? ¿Vas a seguir con el tema de los castings? Que bueno, son a full, ¿no? Para presentarse. Sí, sí, sí. Va a ser toda la vida, me voy a tener que presentar a casting. Va a ser una larga carrera. Pero sí, esta idea, bueno, siempre actuar mucho. Generalmente en marzo empiezan las audiciones de varias obras. Así que, nada, yo soy más del palo del teatro, pero no estoy cerrada si aparece algo audiovisual. A mí me encanta todo lo que sea actuar. Bien, buenísimo. Así que, nada, eso, actuar y también trabajo como modelo para marcas de ropa, también genero esos contenidos, así que de todo un poco. Sí, estamos viendo alguna foto divina, Candela, la verdad que hermosa, ¿no? Ah, ahí. Sí, estamos viendo también. ¿Tenés más hermanos o hermanas, Candela, que se dediquen también a cantar, a la música? Mi hermana del medio, Constanza, sí, hacía conmigo teatro musical, pero después se inclinó por la psicología. Pero mi aislada va a teatro musical donde yo hacía, así que me parece que salió a mí. Claro, viene por ahí el legado. Sí, me parece que viene por ahí, sí. Sí, buenísimo, Candela. Bueno, felicitaciones por esta experiencia, suma, ¿no? Al momento de presentarse. Sí, sí, a la hora del currículum y también para uno, ¿no? Para decir, bueno, por algo voy bien, voy con el camino un poco, de a poquito. Exacto, y además saber que todo el camino que recorriste antes de esto fue bueno, ¿no? Para que puedas hoy tener... La verdad, gracias a mis papás, en serio, porque no debe ser fácil que una hija a los 18 se vaya tan lejos y una carrera que está muy cuestionada. Que decís, bueno, no hay mucha plata de por medio, es muy difícil y la verdad sí, es muy difícil, pero bueno, uno no tiene que bajar los brazos y seguir. Y ahora, ¿tus papis están con vos o ellos se crearon en San Juan, Candela? No, mis papás están en San Juan, sí, 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 están los dos, porque laburan allá, así que están en San Juan. Sí, un babero gigante para esos papás. Sí, más o menos. Ah, sí, están más felices que yo. Y me imaginate, ¿no? No, pero sí, la verdad que sí, que les debo todo, la verdad, sí. Muy bien, bueno, felicitaciones, Candela, entonces vamos a estar en contacto, si te conocemos la próxima vez que estés en San Juan, te escuchamos también. Te vamos a estar esperando, Candela. Y bueno, felicitaciones por esta experiencia. Sí, va a ser un placer. Bueno, muchísimas gracias, que tengas una linda jornada. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Bueno, gracias a vos. Chao, chao. Chao. Chao.